¿Sabes cuál es la mano correcta para el anillo de compromiso y de boda? A veces nos preguntamos si va en la mano izquierda o derecha, en el dedo anular o corazón. Cuando se intercambian los anillos el día de la boda, ¿en dónde están los anillos de compromiso? Cada anillo tiene su lugar por tradición, pero es posible que desees desafiar las costumbres. Para esto, primero debemos entenderlas. Cada país tiene sus propias costumbres, por lo que las tradiciones étnicas pueden variar de una región a otra. Las cuestiones nupciales no son una excepción. Sin embargo, algunas personas aún no están de acuerdo con la idea de que el novio no pueda conocer los detalles del vestido de novia o ver a su futura esposa antes de la boda, el famoso first look. Algunas mujeres se niegan a lanzar el ramo de novia, y según la tradición, ¿en qué mano se coloca cada anillo? Si ya estás confundido acerca de los anillos de compromiso, matrimonio y promesa, no se pierda los siguientes datos. Aunque cada pareja es libre de elegir en qué mano colocar el anillo de compromiso y el anillo de bodas. Si se trata de tradición, se colocan en el dedo anular de la mano izquierda. Una de las curiosidades del anillo es que la costumbre de llevarlo en el dedo se originó en Antigua Roma. En ese momento, pensaron que la vena conectada directamente al corazón pasaba por este dedo, y lo llamaron avenis amoris, o la vena del amor. Por lo tanto, llamamos al dedo anular, dedo del amor. En México, el anillo de compromiso se usa generalmente en la mano izquierda, aunque en otros países se usa en la mano derecha. En nuestro país, lo habitual es que el anillo de compromiso y el anillo de bodas se superpongan en el dedo anular izquierdo. El anillo de compromiso generalmente se coloca en el dedo anular de la mano izquierda. Además, los anillos de compromiso Tiffany no son los primeros en la historia. Sin embargo, la llegada de los anillos de compromiso es relativamente nueva. Según los registros existentes, María de Borgoña lo lució por primera vez en 1477, cuando el archiduque maximiliano de Austria le mostró la alianza de diamantes arreglada en forma de la letra M. Desde entonces, los diamantes se han utilizado principalmente porque son las gemas más duraderas. Cada diamante es único y, aunque es imperceptible en la imagen de un anillo de compromiso, no hay dos gemas iguales. Por lo tanto, antes de evaluar si un anillo de compromiso Cartier es la mejor opción, lo ideal es respetar el gusto del destinatario, su personalidad y su relación. Como sustituto de estos diamantes, se han promocionado otras gemas. Por su resistencia, los zafiros y sus parientes también rubíes son los más populares. Los anillos de matrimonio son un hermoso símbolo de amor eterno que se remonta en Egipto hace unos 4.800 años. El círculo sin principio ni fin representa la eternidad, mientras que el agujero del centro representa la puerta, es decir, el vínculo. En México comparten el dedo anular de su mano izquierda con el anillo de compromiso, por lo que el anillo de bodas está en la parte superior como forma simbólica de mantener la promesa de amor eterno. La idea es que los anillos de boda estén lo más cerca posible del corazón y algunas personas prefieren llevarlos en el cuello o en diferentes manos para que se enreden entre sí cuando se ensamblan. No espere simplemente una respuesta del manual, busque el camino que más le importe. Aunque no existen normativas sobre el material y el diseño de los anillos, se recomienda que sean de buena calidad. Para hacerlos más especiales, puede grabar una breve experiencia amorosa o una fecha de matrimonio. La práctica de los anillos de promesa de amor se remonta al siglo XVI. A diferencia de los anillos de compromiso, esta promesa de amor no significa necesariamente matrimonio. Cada pareja puede expresar su significado. Para evitar confusiones, puedes llevar este anillo de bodas en tu mano derecha o en cualquier otro dedo. Y recuerda que esto no es un hábito. Por otro lado, existen anillos con gemas añadidas en el aniversario de bodas o cuando nace un niño. También hay algunas novias que eligen anillos de boda que se complementan con otras gemas, por lo que han agregado pequeñas gemas con los niños. A lo largo de los años, en lugar de usar anillos adicionales. Si la entrega del anillo de compromiso te toma desprevenido y no estás seguro de dónde ponértelo, entonces ya tienes más información. ¿Seguirás la tradición o descubrirás nuevas tendencias? Por último, si se actualiza la moda de los peinados de novia, ¿por qué no innovar al mismo tiempo con los anillos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!